En esta actividad vamos a combinar todo lo que hemos visto a lo largo de la segunda unidad, los bloques de apariencia, los cambios de disfraces, los bloques de movimiento, los bloques de sonido, para crear un vídeo musical. Como veis ya hemos personalizado el escenario y hemos añadido un personaje, en este caso casi. Este personaje cuenta con varios disfraces que podemos utilizar para tratar de darle vida y movimiento al personaje. De esta forma y tal y como hemos venido haciendo, lo que vamos a hacer es crear un personaje interactivo que reaccione cuando el usuario haga clic sobre él. Vamos a utilizar bloques de apariencia para cambiar de disfraces igual que lo hemos visto previamente. Por ejemplo, podemos decir que cuando se haga clic, pase al disfraz A. Luego toque un sonido, por ejemplo que toque el tambor 2 durante 0,5 pulsos. Luego que cambie, vamos a utilizar también efecto remolino. Y fijaos, como lo vamos a utilizar antes y después, podemos duplicar este bloque y ponerlo aquí primero que cambie por menos 50 y luego por 50. Vamos a ver cómo quedaría lo que llevamos hasta ahora. Bien, pues vamos a ponerle más sonido. Pues por ejemplo, el tambor 8, una palmada. Luego cambiaríamos de disfraz al disfraz B. Luego podemos tocar otro sonido. El tambor 2, de nuevo. Podemos hacer un giro, tocar otro sonido. Por ejemplo, ahora podemos tocar el tambor 6, girar en el otro sentido y podemos tocar otro tambor, que puede ser un platillo, por ejemplo. Y volver al disfraz A. Así. Fijaos. Bien, pues jugando y experimentando con bloques de disfraces, cambios de efecto, de sonidos, de giros y movimientos, podéis crear y dar vida a vuestros propios personajes para conseguir vídeos musicales de alta calidad.